El engaño fue impregnado en todos lados, en la escuela cuentan cuentos que inventan la elite, Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montado, olvidate del espacio exterior. ¿Cómo están todos? Muy pero muy buena mañana. ¿Cómo andan? A veces comenzamos con algún editorial y a veces comenzamos con algún invitado. Y a veces esos invitados tocan temas que enfadan. ¿Por qué es lo que pasa con esto? Bueno, voy a recibir a Guillermo Gut. Lo vamos a cruzar acá a la cordillera. Lo vamos a Chile. Guille, arquitecto, contador, ¿cuál de las dos? Bueno, ¿cómo estás? Marcos, querido, muy bien, 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 bien. Muy agradecido por tu invitación, por supuesto que sí. Uno se siente, lo he dicho más de alguna vez, tan honrado, tan agradecido de la vida de los otros seres que por esta asombrosa travesía que estamos realizando, nos contactan o me contactan para poner puntos sobre algunas guíes que, como dices tú, generan tanta usticaria. Y voy a citar a un amigo mío muy querido que justamente vivía allá, al otro lado de la cordillera, al lado tuyo, cuando en esa mentalidad ladina que tiene, Iruranduchi un día preguntaba, A ti, que te molesta tanto el terraplanismo, ¿qué defiendes tanto? ¿Te has preguntado qué es lo que defiendes tanto? Esa pregunta es muy interesante para aquellos amigos que no vienen del camino terraplanista, que para mí es lo interesante charlar con ellos, dejar una siembra ahí, una semilla plantada. Pregúntate eso, si hay gente que afirma que la tierra es plana y te enfadas, una persona sensata, razonable, debiera preguntarse, ¿por qué me he enfado tanto? ¿Y qué es lo que tanto defiendo? Que es muy interesante, porque en el fondo, y ahí podríamos entrar en temas ya que dicen relación con la naturaleza psicológica, antropológica, sociológica, que no tienen nada que ver con la forma de la tierra, ¿no? Y eso hace que este viaje sea tremendamente interesante, porque el abanico que se abre cuando logras constatar, verificar, demostrar que no existe curvatura de la tierra, un viaje nuevo se inicia, pero ese viaje no es para todos, y eso es una de las cosas también interesantes, y es lo que me invito, me encanta invitar a la gente a que se den ese espacio, esa rendija, para plantar una duda a lo que nos enseñaron, porque podría no ser real, y ahí, por lo tanto, inicia un nuevo viaje en este sendero. Hay mucha gente que observa a los exponentes del terraplanismo como quizás gente muy, no sé si la palabra es fanática, pero sí muy apasionada por estos temas, y suelen dar ese argumento como para no escuchar mucho acerca de ese material, decir, no, pero parecen religiosos de la forma de la tierra, yo he escuchado ya decir eso, y parecería que ahí estaría la mayor molestia, ¿no? Ahora, Guille, yo te pregunto, teniendo en cuenta esto que uno lo escucha habitualmente, ¿no será, no será que uno comienza cuestionando la forma de la tierra, y luego aparecen otras cosas, y donde te cambia una cosmovisión, que esa sí es la que duele, más que la forma de la tierra en sí, porque uno empieza hablando del terraplanismo, pero yo ya veo los exponentes que no solamente hablan de eso, sino que hay otras cosas también que se meten en el medio, y ahí se pone más interesante el viaje. Así es, amigo querido, mira, bueno, varias cosas, una alcance a mi apellido materno es contador, mucha gente piensa que es mi profesión, y como las cosas de la vida no son casuales, estudié en el campus de la Escuela de Arquitectura, en la ilustre Pontificia Universidad Católica de Chile, muy prestigiada por lo demás en su carrera de arquitectura, y un mérito de mi escuela, no mío, el campus se llama Lo Contador, o El Comendador, yo ahora uso más Lo Contador, y en un relato no hace mucho, yo lo había perdido, pero lo recomiendo ahí a los amigos, los invito a que busquen un libro muy interesante que se llama Le Grand Inicie, Los Grandes Iniciados de Dois-Juré, ahí cita a Zoroastro, y Zoroastro habla del fino y delgado puente que deben atravesar las almas, y que ese puente se llama El Puente de lo Contador, mira, hay una cosa notable, y después le voy a hacer una captura de pantalla, el libro, Marcos, y te lo voy a enviar porque es bien interesante ese párrafo, así que bueno, ahí hay algunos temas con estas cosas esotéricas, justamente que se abren en ciertas sincronías muy mágicas, a las cuales probablemente algunos de tus seguidores sí van a estar más dispuestos a escuchar, porque podrías no resonar con la tierra plana, pero sí resonar con que algo está pasando en nuestro mundo, que hay sincronías, que hay cosas que se están dando, que no terminan de asombrarnos, y con relación a lo que afirmabas tú, podríamos plantearlo de distintos modos, mucha gente está llegando a la tierra plana por distintos senderos, el cuestionamiento fuerte, yo diría primero, algunas operaciones geopolíticas recientes, que generaron mucho ruido, aunque muchas personas en un principio las creyeron reales, ya mucha gente entiende que eso no es así, otros están llegando a la tierra plana a través de los ataques de falsa bandera, como el 11S, otros están llegando a la tierra plana por los fakes de la NASA, el falso alunizaje, que yo creo que ya hay pocos adultos que lo crean, otros están llegando desde la nutrición, la nutrición entraba en todo un cuestionamiento muy potente, ¿para qué decir la salud, la economía, la política, o incluso el fitness? He visto mucha gente que está en el mundo del fitness, que están analizando todos estos sistemas de alimentación, y qué sé yo, y todos empiezan a irbanar con un cuestionamiento muy fuerte a través de la industria alimenticia, a través de la industria alimenticia, a través de la industria farmacéutica, a través de la industria farmacéutica, empieza todo este tejido a irbanarse muy finamente, porque créeme amigo querido, y tal como charlábamos hace unos minutos atrás, que es algo que reflexionaba yo hace algunos días, y con esto cierro, es el hecho, yo diría que objetivo, que al ser humano, al hombre, se le ha declarado la guerra total, desde hace algunas décadas, por no decir cien años, pero en esa despreciable actitud de los controladores de este mundo, ni siquiera se le informó al hombre que está en guerra, porque bien lo sabemos, que los contaminantes en el agua, los pesticidas, los contaminantes en la alimentación, los programas de educación, la economía, la UNESCO, los chemtrails, es decir, está la guerra total del satada contra la naturaleza espiritual del hombre, probablemente, pero ni siquiera, se le puso en alerta de ello, lo cual lo hace aún más despreciable, y denestable, porque por último, si yo te declaro la guerra, te informo, ¿no? Claro, claro, ahora Guille, esa guerra, que yo coincido, que en más, yo podría afirmar, bajo mi, quizás mi intuición, o mi punto de vista, que ha sido declarada desde el inicio de los tiempos, que siempre han existido dos bandos, lo que pasa es que cambiaron por ahí las estrategias, a lo mejor siempre estuvimos en guerra, pero nosotros podemos acceder los archivos de los últimos 100, 200 años, contactar, cruzar datos, y afirmar eso, pero a lo mejor si estaría con nosotros hablando alguien de la época medieval, diría, no, nosotros ya teníamos nuestra guerra también, y hay cartas por ahí de soldados suizos, que una vez pude ver del año 1200, donde también lo que defendían era la libertad, ¿no? Fijate qué palabra, si no se habló mucho de la libertad en estos últimos tiempos. Ahora, para entender un poco la guerra, y luego después nos pasamos, si querés, a la tierra plana, o a la forma que tenga la tierra, que ahí es otra cosita también, mi pregunta es, esa guerra, independientemente, Guille, de lo que vos nombrabas, de pesticidas, de los que pasan los cielos, de lo que ya sabemos que tratamiento, y todo eso, ¿no es tan bien metafísica? ¿No es mental y no es espiritual? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque hay mucho que está vinculado al engaño, porque, por ejemplo, ¿con qué propósito la NASA engañaría al mundo entero en hacerle creer que el hombre llegó a la luna cuando eso no fue? ¿Cuál sería el propósito, si no es chuparle un poco de energía, o someterlo a un engaño hasta lo que dure? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, varias, varias, varias cosas podríamos analizar, y te voy a contestar con una pregunta, me encanta contestar con preguntas, pero es para que, digo yo, reflexionemos en conjunto con los amigos tuyos, y bueno, habrá una cantidad de amigos tuyos que ya son terraplanistas, otros que no, a mí me interesa ahí abrir una puertecita de duda. La pregunta sería la siguiente, por ejemplo, no quiere decir que no tengamos una respuesta, pero para afinar un poco el sentido del diálogo, dado el hecho que nosotros no necesariamente sabemos por qué hemos sido engañados, ¿esa es mi mejor demostración de la esfericidad de la Tierra? No, no es cierto, el hecho de que no sepamos por qué hemos sido engañados, no demuestra la esfericidad de la Tierra, porque no estamos hablando de hecho de engaños, estamos hablando de un tema científico, atengámonos al tema científico, al método científico, y ese método científico aplicado rigurosamente a las ciencias naturales, porque estamos hablando de ciencias naturales, la forma de la Tierra es un tema relacionado con las ciencias naturales, no tiene que ver con las ciencias sociales directamente, no es un tema de ciencias de la educación, ¿cierto?, o ciencias económicas. El método científico vigente y aceptado hoy día, que es lo observable, lo medible, lo repetible, por cualquiera, ¿cierto?, que es libre del principio de autoridad, que es muy importante, un concepto que incorpora Karl Popper al principio del siglo XX, la falsabilidad, y la independencia que tiene que tener la ciencia en términos de estar, reitero, libre del principio de autoridad, porque un paper no es una demostración de una verdad, un libro no es una demostración de una verdad, científica, un premio Nobel tampoco, un terraplanista tampoco. Ese método que debe aplicar aquella persona que realmente le interese el tema, indica que no existe curvatura de la Tierra, y que esta es plana y estacionaria. Entonces, ahí es donde se abre este otro abanico, que dice relación, por ejemplo, con la incomodidad y la molestia que puede generar, y el otro también, bueno, why, why, por qué, por qué hemos sido engañados. Y ahí voy a citar a un profesor de filosofía que yo sigo español, que es Enric, que tiene un canal que se los recomiendo, que se llama Adictos a la filosofía, le mando un saludo, aunque él sigue defendiendo la Tierra Redonda. Está bien, porque todavía no cae en cuenta, que filosóficamente las cosas que no tenemos explicación se pueden fundamentar en lo que se llama el principio de razón suficiente. Por ejemplo, la gente que es atea, que está perfecto, ¿cierto? Porque aquí no estamos definiendo valores en términos de lo que es correcto o incorrecto, en términos, yo diría que metafísicos, porque ahí podríamos entrar en otro sendero, sino que, así como es legítimo ser ateo, que está perfecto, ¿cierto? como una decisión del individuo. ¿Y por qué? Porque una de las fundamentos es el mal que existe en nuestro mundo. Si Dios existiese y Dios está asociado al bien, no puede haber mal. Esa es una razón que usan muchos ateos para decir, Dios no existe. Pero, justamente, estudiando un poco filosofía y estudiando estas menciones que hacía Enric respecto a algunos principios filosóficos, aristotélicos, si mal no recuerdo, es el principio de razón suficiente. Es decir, existe una razón suficiente que yo desconozco que hace y que permite que aún existiendo Dios, existe el mal. ¿Ya? Y eso explicaría las cosas. Lo mismo, existe un principio de razón suficiente que desconocemos que permite, que ha permitido que ciertos élites o controladores de nuestro mundo nos hayan engañado con la forma de la tierra. Pero eso es una inferencia lógica a partir del hecho que podemos constatar, verificar y demostrar que no existe curvatura de la tierra. Te fijas porque si nosotros encontramos que existe curvatura de la tierra, no existe un engaño con respecto a la forma y por lo tanto tampoco podría no haber un engaño por lo tanto de las agencias espaciales ni de las fotos de la NASA. El tema se desprende cuando yo demuestro, por ejemplo, que se ve la ciudad de Buenos Aires desde Colonia y si tú haces los números duros, la torre alvear no debiera verse. Y se ve. Y se ve. Y no es un tema de refracción estándar, ahí podríamos echar un poquito de alarma fino sobre las pruebas y demostraciones que indican que no existe curvatura de la tierra. ¿Qué otra prueba? Ya que entramos en esto, igual me quedó ahí un punto de vista, Ille, que me interesaría, si lo podés como redondear, porque algo te pesqué, pero me gustaría un poquito más de profundidad, de ese engaño, en el caso que estemos en un engaño. Yo creo que el terraplanista está más loco por encontrar la verdad que el otro, que obedece simplemente y no se cuestiona. Entonces digo, yo he escuchado defender lo que físicamente se puede medir, pero no he escuchado decir yo solamente yo tengo la verdad a ningún terraplanista. Y sí veo que, por ejemplo, muchos luchadores por la libertad desde el año 2020 en adelante terminaron siendo terraplanistas. Muchos, muchos que han acompañado a la gente. Entonces a mí eso me resuena bastante. Ahora, Guille, vamos a volver al engaño. Vamos a suponer, vamos a dar, por cierto ya, que gran parte del planeta se está dando cuenta que la forma de la Tierra no es la de la NASA, que es lo que te dicen todos. No me cierra, pero no sé qué forma tiene. Ese engaño, ¿qué causa tendría para vos? Mira, yo creo que va desde lo más pedestre y vulgar, como es el control, poder y dinero. Esto porque yo les pregunto a los amigos auditores ahí, a quienes siguen tu canal. ¿Cuánto dinero recibe la NASA, por ejemplo? La NASA recibe alrededor de 60 millones de dólares. diarios. Diarios. Cada 24 horas. La NASA, ¡uh, cómo corre el tiempo! Contribuyentes estadounidenses, I need my money. ¿Cómo? Así había una película, ¿no? Show me the money, or give me my money, my money. La NASA recibe 60 millones de dólares cada 24 horas desde la década de los 50. ¿Te imaginas lo que se puede hacer con 60 millones de dólares? Si un ilusionista puede fabricarte un truco con pocas cosas, imagínate lo que puede hacer la NASA con todo ese poder. que siendo tan extraordinariamente abundante, ¿cierto? En términos económicos, no obstante ello, igual los dejen jaque, porque cuando tú haces una especie de paneo y un raconto audiovisual entre las imágenes de los años 60, 70, 80, ahí invito a los amigos que vean justamente el material de mi gran amigo Iru Landucci, que viene ahora el sábado 13 de abril a la primera conferencia internacional de Tierra Plana que estamos realizando acá en Viña del Mar. Ahí puse la web abajo en el banner para que la gente vaya chismeando. Genial, sí, 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 que ya estamos casi a full con casi prácticamente, bueno, tenemos más de 500, cerca de 600 reservas de entrada para un teatro que tiene 380 butacas, ¿ya? Por lo tanto, mucha gente se va a quedar afuera, ¿ya? Inevitablemente, porque ya estamos justo un mes, hoy día estamos exactamente un mes, mira, en un mes más, el sábado 13 de abril, en vez de estar charlando con mi amigo Marcos Capé, tal vez en un video, o qué sé yo, grabando, vamos a estar todos en el teatro, en el cine arte de Viña del Mar, ahí, disfrutando de esta tremenda conferencia, donde además vamos a exponer un relato ilvanado que nos permite construir una demostración objetiva de la imposibilidad de que la tema sea como nos enseñaron. Entonces, ese viaje y esa duda que genera el porqué, claro, parte, como te decía yo, de lo pedestre y lo vulgar, ¿cierto? Como te decía yo, poder, control, dinero, claramente a un trasfondo espiritual mucho más profundo que la gente ignora y que eso es lo que nos hace dudar porque también lo he dicho yo, mucha gente no va a aceptar que la Tierra es plana a pesar de la contundencia de la evidencia empírica y las demostraciones científicas, ¿por qué? Porque va a anteponer la incredulidad del engaño y no entender la razón de éste por encima de esa evidencia. La gente se niega a creer en un engaño, se niega a lo que te decía yo hace un rato atrás, como no sé por qué hemos sido engañados, no rechazo la idea de la Tierra plana cuando es un absurdo lógico, porque ese no es el tema de fondo, por eso a mí me interesa sembrar la duda, ni siquiera demostrar, que hay algunos amigos que me regañan un poco, pero es mi manera de verlo, porque lo he dicho también, esto no es ni prédica ni proselitismo, porque los terraplanistas en general y yo en particular no nos interesa evangelizar, me interesa despertar una pizca de duda en quien escucha esta información para que decida de motu propio por su libre albedrío, decir si desea seguir este sendero, porque le va a abrir caminos que no habría recorrido, cierto, si esa duda no hubiese sido implantada. entonces, como la duda parte, por ejemplo, a partir justamente de las preguntas, una pregunta para los amigos ahí, ¿en ciencia está permitido dudar? Claro que sí, es el motor de la ciencia a priori. Ya, entonces, ¿se podría dudar de la forma de la Tierra? ¿Por qué no? ¿O qué no? Bueno, claro, sí, ahí no se puede dudar. ¿Sabés que me quedo con un pensamiento que acabas de decir, Guille, para mí es vital? Esto de decir de que como no entendemos por qué se ejecutaría el engaño, el engaño no puede existir, creo que hace un par de años atrás en temas de salud no pasó algo similar. Pasaban muchas cosas engañosas que mucha gente no entendía y como no la entendía pensaba que el engaño no podía existir. ¿No? Entonces, está claro que viene por ahí la mano, ¿no? Al no entender por qué se lo hace es preferible negarlo. Eso sería algo como una paja mental, ¿no? Sí, claro, sí, pues los seres humanos cometemos un poquito ese error conceptual por ahí, una frase notable que dice algo así como todo el ser humano común y corriente en su inocencia y candidez está dispuesto a aceptar la mentira porque mentiría aquí o allá en pequeñas cosas, pero ninguno tendría la osadía y el descaro de generar grandes mentiras porque se avergonzaría de ello algo que es muy sabido por los mentirosos de siempre porque las mentiras no lo dicen los terraplanistas, lo dicen pensadores que no vienen del mundo terraplanista. las mentiras deben ser descaradas para que sean creíbles. Por ejemplo, el alunizaje. Esa es una mentira descarada. O hay veces las imágenes y claro. Es tan obscena que la gente dice no puede ser, salvo aquellos que usaste la palabra intuición, hay gente que en su intuición muchas veces, o sea, mucha gente a través de la intuición siempre dijo eso es un montaje. ya otros tal vez más ladinos desde lo astuto y voy a cerrar esto que te va a gustar mucho que se lo escuché a mi gran maestro el gran arquitecto Claudio Ferrari Peña que fue decano de mi escuela cuando era muy joven a los 30, 33 años ya era decano y fue mi mentor Claudio en esa voz engolada que tenía un día me dijo Guillermo para los griegos la intuición es un grado de conocimiento perfecto porque es la certeza de algo que tú sabes pero que nadie te ha enseñado o sea, la conexión con la fuente básicamente sería la intuición esa información con la que nacemos que mucho de lo que se nos da acá en este plano es para tapar eso para que eso no salga para que eso no fluya exactamente el adoctrinamiento perdona, sí, el adoctrinamiento de la educación de formatearte en el chip desde niño algo que va contra los el sentido común ¿cierto? y lo observable y lo que tú percibes es negarte es negarte a negar tu propio poder hay un mira voy a invitar a los amigos por ahí de estar en las redes hay un canal que se llama el rey del cachondeo que es un flaco español que hace una nota muy linda está charlando en una playa en alguna parte de España está el celular grabándolo a él desde abajo me imagino puesto como en la arena en una toalla que se yo y él dice hace un análisis muy bonito dice pero si tú eres niño y ves que el sol sale por ahí y pasa por sobre tu cabeza y ves que en la noche sale la luna por ahí y pasa por tu cabeza y las estrellas se mueven y que ves que la tierra es plana ves la línea del horizonte plano y eres un niño y te dicen que eso no es así y tú lo aceptas ya perdiste el poder dejaste de confiar en ti y le entregaste tu poder a otro porque dejaste de confiar en tus sentidos y eso es amigo querido y la gente obtusa porque tengo acá en el Instagram unos pelotudos como dicen ustedes boludos todo el día hinchando defendiendo con capa y espada cierto y absolutamente incómodos con un ticaria y molestos lo mismo que te decía yo hace un rato una tierra comillas redondas que jamás han verificado que no han constatado y que no pueden demostrar si no es demostrable la tierra sin acudir al principio de autoridad entonces eso genera tal shock interno en muchas personas bueno desde el punto de vista intelectual se llama disonancia cognitiva pero también hay un shock emocional muy potente y por eso lo digo y yo trato de tener empatía porque yo lo pasé pésimo yo estuve con un principio sentía tan amargura y desazón cuando tuve que hacer el luto de abandonar esta maravillosa cierto canica azul le dicen los gringos de Blue Marble y darme cuenta que eso era un engaño entonces es un es un luto para algunos de nosotros muy duro porque todos amamos ser astronautas viajar por el espacio sideral ir a otros planetas pero qué cosa más maravillosa o no y ver nuestro mundo como una esfera conectada con otras esferas eso no es así es tremendamente falso y no es fácil para muchos de nosotros aceptar esa realidad entonces como lo he dicho más de alguna vez viene una una etapa de luto de pérdida de aceptación y después de crecimiento un crecimiento muy grande y muy importante y con esto cierro porque estuve invito ahí en mi canal de YouTube ahí después te voy a dejar los enlaces estuve con David Varea hace unos días atrás gran hermano amigo de España de los hermanos Varea y él hablaba justamente que una de las cosas más lindas que tiene la tierra plana es que te abrió una cantidad de senderos que no habrías transitado como es temas con la salud temas con la astrología temas con la historia temas con la economía todo un conocimiento nuevo al cual te vedas tú mismo te castras de algún modo al imponerte esa posibilidad esa imposibilidad de iniciar un viaje por el cuestionamiento cosmológico cosmogónico de lo que te enseñaron y que realmente es radical en tu cambio de óptica de la vida también de todas las profesiones que existen en este plano Guille quizás una mente muy formateada y muy ligada al principio de la autoridad diría que lo que menos encontraría que defienda una tierra que no es esférica es un arquitecto qué sé yo no sé digo o algún agrimensor sin embargo es tu caso y en base a tu profesión yo quiero preguntarte algunas cosas como para pasar a lo tangible en la arquitectura ¿se contempla la curvatura de la tierra para hacer qué sé yo obra de miles de miles de kilómetros o cómo es esa movida o no se contempla en ningún contexto sí gran pregunta mira el otro día aquí en este mismo lugar hice una nota con con cómo se llama con unos amigos argentinos y ahí yo dejé una frase que quedó una nota muy bonita está en cómo se llama estoy buscando el canal es David Knight ya pero estoy buscando el nombre del canal por ahí lo tengo y yo le dije algo así como es muy fácil y muy simple para un arquitecto rápidamente comprender que la tierra no puede ser comillas redondas lo extraño es que los arquitectos no hagan ese viaje desde un inicio eso a mí me llama mucho la atención y entramos nuevamente en lo mismo en esta disonancia cognitiva esta no aceptación a la realidad esto no no querer aceptar o creer que puede haber un engaño que son las barreras que te colocas a ti mismo para no poder observar un poquito más allá entonces en ese sentido y con respecto al ejercicio del oficio claramente nunca nadie no solo los arquitectos los ingenieros que tal vez hacen obras civiles de mayores extensiones los arquitectos a veces trabajamos en territorio un poco más acotado no sé lo sumo tal vez el planeamiento urbano de una ciudad ya pero las carreteras como dice mi gran amigo le mando un saludo Juan Marcelo Cárcamo que es ingeniero Gio Menzor esa es su profesión dice solo el manual de carreteras del MOP del Ministerio de Obras Públicas acá en Chile demuestra que la tierra es plana para el que quiera entender lo que está la información que está ahí las cartas náuticas siempre son en un plano entonces te engañan con el tema de la loxodromia la ortodromia pero amigo querido tú que vienes de la navegación por mucho que hayas estudiado loxodroma loxodromia u ortodromia eso no es demostración de una esfericidad de la tierra la esfericidad de la tierra la tienes que demostrar constatando si existe o no existe curvatura ¿cierto? no a través de un papel teórico porque tuve un debate con un profesor de física mexicano entonces la mejor demostración que él tiene de que la tierra es redonda fue mostrarme una ecuación en un papel en un papel yo puedo mostrar cualquier cosa entonces a mí me impresiona no deja de impresionarnos a los terraplanistas en general y a los revisionistas ¿no? esa incapacidad del ser humano realmente de analizar las cosas reflexivamente la gente da un portazo ¿cierto? te escupen una risotada en la cara sin hacer lo mínimo necesario para poder emitir un juicio una opinión esto es primero investigar de qué se trata la tierra plana estudiarla ¿para qué? para entender su lógica su mecánica su funcionamiento contrastarla con lo que nos enseñaron y lo que aprendiste ¿cierto? en el colegio en la universidad después de eso reflexionar profundamente y finalmente emitir una conclusión la gente emite una opinión sin haber hecho todo el otro proceso antes entonces evidentemente cualquier persona lo he dicho muchas veces está ahí en una nota que hicimos en el diario la tercera de la hora ya hace varios años atrás y que quedó cualquier persona sensata y coma razonable que realice este proceso es decir investigar de qué se trata estudiarla analizarla para comprender su su funcionamiento contrastarla con lo que te enseñaron para ver las fortalezas y debilidades de ambas cosas reflexionar profundamente va a concluir lo mismo que nosotros que la tierra no puede ser esférica y que es plana y estacionaria pero ese proceso tienes que tomar la decisión espiritual e intelectual ¿cierto? de hacerla y por eso a mí no me gusta hablar de las pruebas porque lo que me gusta más bien se comilla desafiar entre comillas al auditor que todavía está aferrado a su terra voladora que hoy de pera como dicen algunos amigos porque Neil deGrasse Tyson dice que es a pear shape ahora dice que es como una pera tiene mayor diámetro abajo o sea ya está estableciendo una arriba y una abajo que es interesante porque el modelo heliocéntrico dice que no existe una arriba y una abajo pero él dice que es es a pear shape es decir tiene una abajo que tiene mayor tamaño ¿por qué? porque se dan cuenta que cerca de en la latitud 60 tienen más de 40.000 kilómetros de perímetro ya los navegantes se lo tienen claro Cook dicen que trató de rodear el anillo antártico se demoró 3 o 4 años no recuerdo constatando entre 60.000 y 90.000 kilómetros de perímetro pero si resulta que en la línea de Ecuador que en el perímetro máximo que puede tener una esfera hay 40.000 no puedes tener más de 40.000 o 60.000 hacia el sur del Ecuador ¿me fijas? entonces en la tierra redonda empieza a hacer agua por todos lados amigos queridos y yo lo que no sé es cuánto se va a demorar el proceso el tema epistemológico como el famoso libro de Thomas Kuhn que se llama la estructura de las revoluciones científicas que sostiene solo unos pocos que quedan aferrándose a sus viejas ideas ¿cierto? y la nueva generación es la que va a imponer este cambio de paradigma porque créeme amigo mío y no quiero ser agorero en el mal sentido es inevitable es inevitable la humanidad va a entender que la tierra no era como nos dijeron Guille ¿y hay alguna prueba científica contratada que sea tu favorita a la hora de defender que la tierra no es esférica? porque viste que a veces en la tangibilidad uno pregunta sí, bueno pero ¿en qué se basa? a mí me citaban un par de ejemplos geográficos porque todos te empiezan a nombrar y que los eclipses y que el sol y que las estaciones del año sé que todo está explicado en el terraplanismo también ¿no? pero quiero llevarte a lo conciso a lo concreto sí, bien mira es cierto tengo un ser que yo quiero muchísimo que es una gran gran amiga tengo grandes amigas terraplanistas por ahí la Javiera Guinard que se nos fue ahora a Dubái está mi colega arquitecta Daniela Robles una tremenda tremenda arquitecta también ha hecho constataciones ahí en la octava región de de Concepción ahí en la región del Bio Bio y también bueno está una gran gran amiga que es la Maca Santa María que justamente reflexionábamos un día sobre esto y me dijo pero Guille si yo sé que tú te focalizas en las preguntas pero llegamos a la conclusión de que el relato es primero las preguntas que generan la duda después las pruebas que demuestran que no existe curvatura y después tratar de entender por qué nos engañaron ese sería el orden más sensato de explicar esto primero sembremos la duda por ejemplo a los amigos ahí que están escuchando esto y que no son terraplanistas una segunda pregunta ¿sabemos que es esférica o creemos que es esférica? porque no es lo mismo saber que creer entonces a ti amigo te pregunto ¿tú sabes que es esférica o crees que es esférica? ¿ya? ahí tenemos una duda porque la verdad es que ninguno de nosotros ¿cierto? tiene la constatación verificación de la esfericidad de la tierra por lo tanto tienes que admitir aunque te duela mucho que eres un creyente en cambio la tierra plana se puede mostrar las pruebas para mí lo he dicho muchas veces y no solo para mí para cualquier persona sensata coma razonable la mecánica del agua es suficiente para demostrar que no puede haber curvatura ni esfericidad de la tierra cosa que es tan obvia y evidente que no termino de asombrarme de aquellos insensatos realmente insensatos que dicen y sostienen y afirman que el agua si tiene la propiedad de adherirse por el exterior de una esfera en rotación generando una curvatura en torno a este cuerpo si eso es completamente absurdo la única razón para fundamentar eso teóricamente es la comillas fuerza de atracción gravitacional de Newton cierto porque lo que dicen es que el agua se adhiere porque existe una fuerza que atrae todo hacia un núcleo cierto vamos a decir que además la teoría de la fuerza de atracción gravitacional de Newton nunca ha sido demostrada como tal vamos a decir además que el mismo Newton se desdijo de ella las cartas que le dirigió al doctor Bentley en 1692 en 1693 y que están en el Newton Project en la Universidad de Cambridge cierto y vamos a decir además que toda la fórmula de atracción gravitacional que yo se la pregunto a todos mis amigos ingenieros y nunca nadie se acuerda de ello que son ingenieros estructurales cierto porque no se ocupa como tal sino que es parte del adoctrinamiento y vamos a decir que para querer demostrar eso tienes que demostrar que existe una fuerza que atrae todos un centro para eso necesitas necesariamente demostrar que existe un centro y para demostrar que existe un centro tienes que demostrar que existe una esfera porque es el centro de la esfera y para demostrar que existe la esfera tienes que demostrar que existe curvatura si no has demostrado que existe curvatura de la tierra mal puedes atribuir esta idea de que el agua se adhiera por el exterior de una esfera en rotación porque existe una fuerza que trae todos sus centros entonces ya te fijas que empieza a ser agua todo el modelo por todos lados por todos lados y no lo vimos ¿por qué? porque el estado evolutivo de la conciencia del hombre está en un proceso de salir de la caverna de Platón por decirlo de algún modo que probablemente esto se arrastre a mi entender desde desde el siglo XIX tal vez la primera mitad del siglo XIX ahí podríamos entrar en temas más indemostrables que toda la la teoría ¿cierto? de la nueva cronología de la historia de Anatoly Fomenko o qué sé yo porque hay cosas muchas cosas que en la historia no calzan pero eso son entran en un derrotero fantástico maravilloso muy interesante que es la historia en el cual yo no me meto mucho porque dentro de este no quiero ser majadero pero dentro de este abanico de nuevos caminos uno en el mundo de la historia ahí hay mucho paño que cortar porque muchas cosas que te empiezas a dar cuenta que no calzan entonces esos cambios radicales yo estimo que son del siglo XIX ahí no sé porque podemos acceder desde ese punto desde el punto de vista revisionista por ejemplo no sé con las partituras de Beethoven son de de la primera mitad del siglo XX Beethoven murió en 1827 no sé están los libros de la Jean Austin en Inglaterra que están sus manuscritos entonces ahí hay cosas que podemos echar mano pero pero por ejemplo efectivamente ¿quién construyó las catedrales góticas en qué época? no sé si tengamos tal vez tanta certeza o cómo se construyeron efectivamente las pirámides no tenemos ninguna certeza entonces ahí hay un viaje que se inicia con relación al tema de la historia pero volviendo entonces a la forma de la tierra tenemos las pruebas y las pruebas indican como te digo yo que en primer lugar no se puede demostrar que el agua tenga esta capacidad aunque ahí veía alguien no sé en un canal de YouTube defendiendo la tierra en comillas redonda señalando que el agua tiene la propiedad intrínseca de cierto en grandes masas adherirse por el exterior de un cuerpo y en forma curva cosa que es absolutamente indemostrable aún cuando uno podría decir pero una gota es comillas redondas sí efectivamente ¿puede fabricarme un metro cúbico de una gota redonda? imposible si tenemos que tenernos a la ciencia real claro yo te puedo mostrarte cierto que una gota de agua tiene una naturaleza esférica pero puedo hacer una gota de no sé por el tamaño de una habitación o de este tamaño ya se compone completamente y obviamente no va a ser jamás esférica menos adherida a un cuerpo y menos si está en rotación por lo tanto la mecánica del agua es absolutamente demoledora para cualquiera que estudie por ejemplo los canales del imperio romano que construyó Vitruvio no podría haber construido los canales cierto creyendo que la tierra era plana haciendo cálculos siendo esférica si tenía que traer el agua de centenares de kilómetros ¿me entiende? porque tú para construir un canal lo que necesitas es saber la distancia y la altura de la diferencia que tienes con la fuente de agua para saber qué recorrido y pendiente le vas a dar para llegar con agua a otro punto y resulta que por ejemplo el río Nilo con los 6.000 kilómetros que si mal no recuerdo tiene de largo tiene que recorrer un arco de circunferencia el río Nilo pero si eso es absurdo ¿cómo somos tan tontos? ¿podríamos creído todo eso? en Chile en Chile nos diríamos ¿cómo hemos sido tan huevones? creo que no nos hemos detenido a pensar las simplezas de las cosas y que hemos logrado muchos de nosotros en algún aspecto estamos volviendo a retomar con nuestro sentido porque parecería que cuando hoy decías Guille se le declaró la guerra al ser humano lo mejor es la guerra contra los sentidos del ser humano voy a intentar bloqueártelos para que no los desarrolles tanto porque te vas a dar cuenta de cada estrategia que voy a hacer para intentar controlarte las mismas atravesen o sea eso es conmigo querido ¿ves? te fijas como vamos uniendo y concatenando cabos que parecen estar sueltos y que no están sueltos por eso por eso esta guerra ha sido y lo decía el rey del cachondeo cuando a los cinco años ya no creíste en tu sentido ya te la colaron ya van a rechazar el poder de tu sentido de lo que tú quieres y te van a poder colar cualquier otra cosa así lo hicieron así lo hacen lo malo está en que bueno ahí podemos entrar en otros temas que a mí me fascinan un poco porque este viaje es muy duro muy duro sobre todo muchos lo hacemos bastante solos todavía ¿no? contra todos los poderes porque tienen todo el dinero tienen todos los medios de comunicación tienen todos los químicos y el envenenamiento de la humanidad tienen todo el adoctrinamiento escolar tienen no sé el armamento controlan la economía controlan no sé los medios de producción controlan la banca controlan todo y aún así no pueden con nosotros entonces yo llegaba a la conclusión de que de alguna manera nos guste o no nos guste creo yo y una de las cosas que más me asombró y que más me deprimió cuando yo me di cuenta que la tierra no podía ser esférica era que en nuestro mundo existía la manifestación voy a decir del mal absoluto que no era una posibilidad en mi mundo uno podía entender que existía gente muy buena gente buena gente más o menos buena gente más o menos mala gente mala y gente muy mala pero el mal absoluto no era una posibilidad y ellos son el mal absoluto pero como son el mal absoluto y carecen absolutamente por lo tanto por una relación lógica estas son elucubraciones personales así que si parecen un poco no sé voladas diríamos en Chile bueno se entiende pero como son y yo creo que tampoco lo son tanto como son el mal absoluto no pueden hacer nada bien porque hay una contradicción es como lo que digo yo si tú le dices ¿qué se le vende al diablo? es el alma ¿no? no se le vende el espíritu no se le vende la sangre no se le vende no sé la carne o qué sé yo se le vende el alma y hay una entrevista tú sabes creo que a Bob Dylan ¿no? que dice tengo que ir a ver al jefe ¿y quién es el jefe? bueno es que me colocó acá y que me dio todo lo que yo tengo de Big Boss ¿cierto? ese tal vez es efectivamente algún tipo de demonio el mal o qué sé yo no lo sé no puedo demostrarlo pero si es así y entramos nuevamente estos viajes que este abanico se van abriendo a partir de la constatación de la ausencia de curvatura en la tierra hay gente que hacen un pacto con el diablo es una metáfora y creen que el diablo va a cumplir el trato son tan boludos pero si el diablo no puede cumplir un trato si no estaría haciendo el trato son como los poderes políticos Guille nunca cumplen su trato por eso decimos que la política es el leviatán porque nunca cumple exacto es como claro es lo mismo del país que sea nosotros ahora tenemos a Boric otro mentiroso compulsivo ¿cierto? que prometió una cantidad de cosas que saben que no van a cumplir o Bachelet o Piñera cualquiera si el que esté de turno hoy día viene comandado por los mismos controladores eso ya está muy archi claro entonces habrá matices aquí y allá pero si no no llegas ahí si no eres parte de ellos eso es una es una conclusión lógica hoy día lo cual nos hace sospechar de todos lo cual no es tan grato vivir en un mundo en que todo puede caer en el terreno de la sospecha pero tal vez más que sospecha tú lo dijiste estar más alerta y atento estamos más atentos ya no es tan fácil que nos las cuelen como antes como acá este nuevo censo que apareció de la noche a la mañana que es un que es una operación de empadronamiento de la población ya y que tenemos ahí por supuesto a los rasteros serviles y genuflexos defendiendo el empadronamiento de la población porque son tan rastreros digo yo es que hay algo que yo no dolero es ser rastrero si es que yo creo que el el orgasmo de estos poderes es el control humano ¿no? lo quieren controlar al 100% y fracasan constantemente porque siempre hay este ovejas negras que van evolucionando que les entienden la forma y no solamente eso sino que logran transmitir el engaño de una forma como esta charla Guille donde a más de uno estoy convencido va a quedar pensando en más de un concepto y ¿sabés lo interesante de eso? es que cuando uno entra en esa frecuencia no hay vuelta atrás y después y después el poder va a querer que vos vuelvas atrás y ¿cómo lo va a intentar? por las herramientas que ya conocemos el dinero la amenaza con la pérdida de alguna libertad todo eso y llega un punto en donde eso ya ni siquiera importa para el tipo que accede a la nueva frecuencia entonces se van quedando sin herramientas de control y eso es lo que bajo mi punto de vista los pone nerviosos porque dice ¿cómo lo agarro a este tipo? si ya ¿qué sé yo? dejó el laburo dejó esto todo hizo todo y no lo puedo agarrar o sea ¿cómo hago? y creo que va por ahí sí claramente y una demostración justamente yo digo de la ineptitud de ellos porque teniendo todo son unos ineptos eso es muy interesante si tienen todo absolutamente todo y una demostración de los ineptos e incapaces que son es esta charla porque esta charla no habría sido posible si no fuese por lo ineptos que son lo cual como dices tú y qué lindo yo si algún día te llega algún mensajito de alguno de tus seguidores que diga oye Marcos te acuerdas de esa charla que hiciste con Guillermo Wood me dejó con un par de dos cositas que tocó él que me hicieron iniciar ese viaje y hoy día también soy terraplanista y qué sé yo con eso uno se da pero más que por pagado cierto de la vida porque por supuesto eso ha sido por eso yo lo decía más allá de las pruebas para mí lo más interesante es lo que a mí me motiva es lo que me mueve cierto me emociona al respecto es sembrar la duda pero volviendo a las pruebas hay algunas pruebas que son absolutamente lapidarias con la tierra comillas redondas es lo que Imre Lakatos y Alexander que son dos grandes epistemólogos filósofos de la ciencia llaman una fisura en el núcleo del paradigma cuando se empiezan a constatar las anomalías del paradigma cierto por ejemplo pasó con con la teoría del fuego que se sostenía en el siglo XVIII que el flojisto era una materia inherente una sustancia inherente en la materia que permitía que las cosas combustionaran y se quemaran entonces lo que tenía flojisto en su naturaleza iba a arder lo que no tuviese flojisto no hasta que se entendió que en realidad eso estaba más bien vinculado a la presencia o ausencia de oxígeno para que las cosas combustionaran esas anomalías que tenía el modelo hizo que entrar en un cambio procesoso mismo está pasando las anomalías por ejemplo si tú estás en un avión la distancia máxima al punto de tangencia es de 350 kilómetros y no lo decimos los terraplanistas lo dice la ciencia oficial si tú haces un arco de circunferencia considerando el radio oficial de la tierra de 6.371 kilómetros de radio trazas una vertical trazas una perpendicular en el punto de tangencia y lo elevas 10.000 metros a escala eso pasan dos cosas uno que la línea del horizonte tendría que quedar abajo de tus ojos cosa que cualquier observador se da cuenta que la línea del horizonte se mantiene a la altura del ojo del observador y dos el punto de tangencia con ese arco de circunferencia son 352 kilómetros 357 kilómetros y pequeñas diferencias que uno podría establecer en un hilado fino aritmético geométrico o en un programa de software de diseño pero resulta que por ejemplo Jay Toland que tiene un canal en YouTube que se llama J. Toland Media 1 J. Toland Media 1 que es un ingeniero militar norteamericano cuando se dio cuenta que la tierra no era como les habían enseñado subía y sube en muchos videos con equipos ¿cierto? fotográficos con lentes infrarrojos y los lentes infrarrojos que quitan muchas capas de polución y que se yo tienen constataciones a sobre los 800 kilómetros incluso creo que hay una de 1000 o 1200 kilómetros de distancia de un objetivo ¿cierto? por ejemplo un río en Missouri o que se yo o algunas montañas porque viaja mucho por todo Estados Unidos eso es completamente demoledor con las comillas tierra redonda si el que no lo quiera ver está buscándose pretextos porque no quiere ver la verdad nomás ¿ya? pero eso es suficiente si añadimos el agua las observaciones a distancia desde los aviones por ejemplo como esta otras observaciones a distancia como las que existen desde Málaga a Marruecos desde Barcelona a Córcega desde Colonia a Buenos Aires desde los Molles hacia Valparaíso desde Caguago a Guajú desde Saint Joseph a la ciudad de Chicago en el lago Baikal todos esos lugares no existe curvatura de la tierra ¿podría ser la tierra esférica entonces? nos quedan dos opciones con una posibilidad que seguramente ya te la habían planteado pero hay muchos viajes en avión que no se explican demasiado por la ruta que toman ¿no? bien entonces cuando uno analiza el mapa de la tierra plana tendrían un poco más de sentido ahora bien mi planteo sería ¿qué onda si hay lugares por donde el ser humano no puede pasar como como que habría terrenos ocultos o continentes ocultos o que inclusive el planeta podría ser mucho más grande de las medidas oficiales que nosotros tenemos y que en ese agregado de planeta porque hay digamos vos agarrás aguas internacionales y te vas te vas te vas te van a frenar los militares y con un avión pasa lo mismo entonces parecería que no es que se acaba sino que no podrías pasar por alguna circunstancia si habría más terreno si habría más lugar ¿no sería esa también como una excusa validera para decir bueno a lo mejor más grande puede llegar a aparecer una curvatura lo que pasa es que el lugar donde mide el terraplanismo es el lugar permitido para medir no sé si es claro claro sí 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 mira ahí hay claro efectivamente las observaciones a distancia que hay otro argumento y este ya como lo dice mi gran amigo colea colega Leonardo Chavarría Monsalve que va a ver va a abrir la conferencia internacional de tierra plana el sábado 13 de abril él me comentó que sigue algunos canales de habla inglesa y ahí se había llegado a un principio lógico que es absolutamente ya que es ya vamos a decir casi imposible de refutar vamos a dejar siempre ahí porque una persona inteligente así como estuve dispuesto a dudar de la forma de la tierra redonda tengo que estar dispuesto a dudar de la forma de la tierra plana porque si no no estoy siendo consecuente con lo que yo mismo estoy pregonando así que dejemos ahí cierto un porcentaje de posibilidad de error esto se llama el modus tolendo tolens que es un un aforismo filosófico una sentencia filosófica que es la siguiente que es la que usaba también Karl Popper tremendo filósofo de la ciencia me encanta eso es lo que a mí se me ha hecho más interesante leer a Gastón Bachelard a Ingrid Lacatos Mario Bunge argentino a Pierre tremendo filósofo de la ciencia uno de los más importantes recientemente fallecido está como se llama Thomas Kuhn Wittgenstein todos pensadores que es muy divertido porque estoy seguro que casi todos ellos creen que la tierra era redonda porque tampoco se lo preguntaron nunca asumieron que era verdad entonces es lo que Popper llamaba el caso del cisne negro por muchos cisnes blancos que yo vea no quiere decir que no exista un cisne negro ya entonces eso el modus tolendo tolens es la siguiente sentencia lógica si P implica Q si P implica Q y Q es falso P es falso se llama el caso del cisne negro porque es reflexionar el siguiente modo si yo afirmo lo siguiente comillas todos los cisnes P son blancos Q pero existe un cisne negro quiere decir que la afirmación es falsa eso llevado a la forma de la tierra es lo siguiente para un observador que esté de pie en la cota 0,00 sobre el nivel medio del mar si la tierra es un cuerpo esférico de 6.371 kilómetros de radio 12.742 de diámetro y 40.075 kilómetros de perímetro de su línea ecuatorial eso quiere decir que debe observar la línea del horizonte a 4.7 kilómetros de distancia si la línea del horizonte está más allá de 4.7 kilómetros de distancia ergo la tierra no es un cuerpo esférico de 6.000 12.000 y 40.000 y eso está súper constatado por ejemplo en las plataformas petrolíferas que hay en el Golfo de California que están hay dos plataformas que están como se llama casi alineadas la primera está a 9 kilómetros posada la línea del horizonte la línea de la esfera si el agua fuese una esfera el punto lo tienes que medir de donde sale la plataforma hacia arriba ¿no es cierto? porque ahí está posada y esa es la cota cero la primera plataforma está a 9 kilómetros la segunda está a 12 y la línea del horizonte está detrás de la segunda por lo tanto ahí con ese argumento porque salen los fanáticos tratando de es lo que contradiciendo principios lógicos y filosóficos y científicos y epistemológicos que es la navaja de Ockham que no sé si tú lo conoces bueno los médicos lo ocupan si tienes pico de pato patas de pato plumas de pato es pato porque busca otra enfermedad lo mismo aquí con la baja de Ockham todo te está diciendo viejo es plana y punto demuestra que no es así entonces no pueden demostrar que eso no es así porque esa evidencia como te digo yo en las plataformas y otros algunas columnas con como se llama con con instalaciones eólicas en Inglaterra son todas lapidarias con eso porque en todas la línea del horizonte está más allá y pasa a ser apariente porque en una tierra plana la línea del horizonte no es geométrica si la tierra es esférica porque si la tierra es esférica y perdonen que me ponga tal vez un poquito técnico la línea del horizonte es un tema geométrico porque nos dijeron que la tierra es comillas esférica la tierra plana por lo tanto la línea del horizonte va a ser aparente hasta donde tu resolución angular te dé que tampoco es infinita va a salir la gente absurda creyendo que vas a ver el Everest cuando me tocó un profesor de filosofía de geología perdona que me extienda tanto uruguayo que me dijo que desde Uruguay si la tierra fuese plana tendría que ver el monte Kilimanjaro yo digo no dame paciencia si llegar a un lente tener la capacidad infinita de ver hacia allá si llegar a ver el África bueno que tampoco ni siquiera vas a ver el África porque en el plano tal de Gleason si miras hacia el poniente miras hacia el anillo antártico al final porque va todo circular alejándose hay otro tema geométrico ahí pero no quiero entrar en eso si llegar a ver la costa del África basta que haya tres palmeras en primer plano para que no veas el Kilimanjaro que está detrás porque el Kilimanjaro a medida que se eleje va a ser más chico entonces obviamente no puedes ver el Everest porque bastaría que hubiese una ciudad en un primer plano porque cualquier cosa una montaña menor en primer plano te va a ocultar el Everest es perspectiva entonces la gente tú te das cuenta que la gente no nos enseñaron a razonar porque nos dieron las respuestas a preguntas que ni siquiera habíamos formulado ah que buena esa definición nos dieron las respuestas a preguntas que no habían sido formuladas no vaya a ser que formules la pregunta antes y tengan que darte una respuesta un poco más nos obliga a hacer algo que no nos enseñaron a pensar a razonar a cuestionar hay a preguntar porque Descartes decía juzgar a una persona por sus preguntas y no por sus respuestas las preguntas son mucho más interesantes que las preguntas que las respuestas Guille bueno la verdad que ha sido un viaje esta charla me encantó llevamos una hora charlando y es tremendo es tremendo y esto me parece por lo cual se ningunea el terraplanismo es porque pasó lo que pasa siempre empezamos hablando de esto y terminamos hablando de otras cosas que nos llevan a un desmantelado de un montón de cuestiones que nos hacen aumentar en conciencia tratar de estar lo más cerca de la verdad y sobre todo perder el miedo porque muchas de estas cosas nos liberan y bueno eso no le conviene a nadie solamente a los que lo descubren así que en buena hora y un gusto haber transitado con vos esta charla este conversatorio gracias Marcos querido la verdad nos hará libre si estamos tratando de encontrar la verdad también otros filósofos incluidos Bertrand Russell y Popper también insistían mucho no solo él Gastón Bachelard también lo dice la ciencia lo que busca es la verdad y alguien por ahí dijo eso es lo que creíamos porque hoy día la ciencia ha estado completamente capturada lo que busca es poder y por eso la gente no sabe distinguir esa diferencia y los terraplanistas voy a citar a mi amigo Dani Mar que también viene a Chile ahora voy a tener el gusto de volverlo a ver hemos insistido en eso podríamos estar equivocados pero somos verdaderos o sea por eso los terraplanistas lo he dicho yo si nos demuestran que es comillas redondas que diremos que estábamos equivocados what's the problem y cerrar con esto agradecerte muchísimo esta invitación Marcos me sentí te reitero tremendamente honrado gratificado de que una persona como tú que está también ahí con tantos seguidores generando ruido con esta mirada que tienen ustedes los argentinos un poquito más inquisitiva que la que pasa acá en Chile donde el periodismo está completamente adormecido yo vivo en un país de zombies la ciudad Valparaíso es la escenografía del apocalipsis zombie completamente escudido de las bordas voy a tener que el disgusto o gusto de hacer que mis amigos argentinos españoles y suizos qué sé yo mexicanos que vienen a la conferencia tengan que ver cómo es un plató de la invasión zombie el Cali Yuga se manifiesta en su máxima expresión aquí en la ciudad Valparaíso pero también eso nos fortalece porque nos orienta en la comprensión y el entendimiento que por alguna razón por un principio razón suficiente que ignoramos probablemente la vida nos colocó en este escenario Marcos querido y para mí un puesto maravilloso y honrado de tener que compartir esta escenografía esta tramoya esta opereta contigo aunque sea en este ratito ahora por internet y que esperemos que en el corto plazo mediano plazo pueda ser además físicamente ya sea en Chile en Argentina o en otro video que podamos hacer si es que los amigos ahí también les interesa que sigamos tocando estos temas fascinantes con la imposibilidad de la comillas tierra redonda así va a ser Guille dale por hecho te mando un gran abrazo abrazo a tus seguidores un abrazo grande para ti y nos vemos muy pronto seguro que sí la tierra no es esférica este reino es llano la tierra no es planeta en la raíz etimolo gigante sin significado dos tipos de estrellas las del tomo y las herratas o denominadas astros tampoco son lugares de ratirme es donde se pueda irme el engaño fue impregnado en todos lados en la escuela cuentan cuentos que inventan la elite Hollywood y Kubrick el alunizaje fue montado olvídate del espacio exterior es un planta en la imaginación imágenes a modo de fotos clasas por un ordenador hablamos de estafa multimillonaria y sabotaje al ser humano negándole su naturaleza quien desconoce el mundo no se puede conocer en esencia fuera chavo la capeta